Se conoció sobre la renuncia de Mayra Díaz Espinosa a la candidatura a diputada suplente del primer candidato del PLC por la región autónoma de la costa caribe norte. Según la carta hace señalamientos a la presidenta de dicho partido María Ide Osuna, donde agrega que los valores de libertad, igualdad y justicia han sido quebrantados por Osuna y algunos miembros del Comité Nacional del CEN debido a sus intereses personales y beneficios a familiares que han dañado la imagen del liberalismo mediante acciones contrarias a los principios liberales que solo los convierten en colaboracionistas del partido de gobierno. Esto lo sustenta en sus acciones en contra de la familia liberal, por ejemplo, como usted de manera unilateral con el beneplácito de los miembros del CEN que han despojado a liberales de sus cargos de diputados y concejales, quienes gozaron de la confianza que les dio el pueblo mediante el sufragio, lo cual usted ha burlado flagrantemente. Permítame decirle que su accionar no abona a la libertad del pueblo de Nicaragua y traiciona los principios del liberalismo. Parte de lo que dice la carta, sin embargo, se llamó a Osuna para consultar dicha renuncia, sin embargo, no contestó, por lo que el candidato a presidente de ese partido, Walter Espinosa, justificó los señalamientos que se le hicieron a Osuna. La renuncia no, pues exclusivamente lo de ella, tengo entendido pues de que no quiso continuar bajo un proceso porque tenía temor en la campaña por lo del COVID y mejor dijo ella que le dieran oportunidades. Esas fueron las expresiones que ella expuso ante nuestra estructura y por su candidato propietario. Yo no me meto más allá de esos temas, pero aquí no se ha destituido a nadie, a nadie. Ahí están las cartas, que los mismos jefes de bancada de cada municipio pidieron la destitución de ciertos concejales. Aparte, la jefa de bancada del PLC, Rosa Argentina Navarro, dijo no conocer a Mayra Díaz. Desgraciadamente a ella yo no la conozco, no sé de dónde viene. Yo soy del Comité Ejecutivo Nacional, pero eso me da derecho que tengo que conocer los candidatos de la región autónoma norte. Los puedo conocer de cara, ¿verdad? Pero su interior no. Te puedo decir que conozco los candidatos de Ginoteca, que es el departamento que yo soy delegada. Conozco los candidatos de Managua, los conozco a todos los demás, pero por foto, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.